Ahora sí, genios, comenzamos, chicos, comenzamos tetrapodos, comenzamos tetrapoditas, que miren que esto está extremadamente sencillo, ¿ya? Para empezar, genios, para empezar, estamos ya todos aquí y estamos todos, ¿no? Ya, perfecto. Este, esto que está acá, hey, ¿qué hice? Esto que está acá, genios, pertene un segundito, hasta la sala. Ahora sí. La verdad que está acá, genios, es justamente, ¿no? Lo que estábamos viendo, circulación. Primero en plantas, luego en animales. En animales creo que no hay ningún problema, ¿no? Yo creo que la yuca para ustedes ha sido lo de plantas. Así que vamos a concentrarnos en esto, ¿ya? Para que entiendan esto, acá hay un pequeño gráfico, como siempre, con mucho cariño, pensando en ustedes. Para empezar, genios, veamos estos detalles que están acá. Esto que está aquí, recuerda, ¿qué va a ser? Tu hojita, ¿ya? Esto que está acá, genios, va a ser la hoja, ¿ya? La hoja. Es cierto lo que Lisbeth dice, ¿no? Que en la hoja hay bastante glucosa. Tienes toda la razón, Lisbeth, ¿no? Pero el punto, ¿cuál es? Que en la hoja, si bien es cierto, hay mucha glucosa, porque en la hoja está ocurriendo la fotosíntesis. Recuerda, mira, esto que está acá es la hoja. Y en la hoja, mira, está ocurriendo bastante fotosíntesis. Y vamos a ponerla aquí, ya, hoja, para que no pregunten, ¿ya? Ahora, esto que está acá, genios, recuerden bien, es la hoja, ¿ya? Vamos a poner aquí, hoja. Esta es la hoja. Y en la hoja, como les digo, está ocurriendo la famosa fotosíntesis. En la fotosíntesis se recibe la luz del sol y todo se hace de la clorofila. Ya, yo creo que para esto ya, para ustedes, no hay ningún problema. ¿El punto cuál es? El punto es esto, que se forma glucosa en la fotosíntesis es verdadero, pero apenas se forma, está entrando al floema, ¿ya? Apenas se forma la glucosa, genios, está entrando al floema. Y ese es el punto, que la glucosa entra más rápido al floema de lo que se forma. Para ti, Lisbeth, ¿ya? Recuerda, la glucosa entra más rápido al floema de lo que se forma. Entonces, justamente, si bien es cierto que en la hoja hay mucha glucosa, pero apenas se forma, está entrando al floema. Por lo tanto, va a haber mayor concentración de glucosa en el floema que en la hoja, ¿ya? Espero que esté claro el asunto, ¿ya? Este Ximena, Ximena que diga a Lisbeth, Lisbeth. Si no, por poner acá Xilema, te digo Ximena, ¿ya? Ahí lo tienes. Entonces, como te digo, en la hoja, en la hoja, recuerda, es cierto que hay mucho, hay mucha glucosa, ¿ya? Pero apenas se forma, está entrando al floema. Entra más rápido de lo que se forma. Y es por eso que va a haber, ¿estamos? ¿Ya lo viste? Ya, perfecto. Este un ratito, ya, Valeria, un ratito. Terminamos con esto y vamos a ver eso, descreción, ¿ya? Vamos en orden, ¿ya? Entonces, ahora, y esto me crea un problema importante, ¿ya? Me crea un problema importante. Porque como la glucosa entra demasiado rápido, más rápido que se forma, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a ocurrir esto, mira, que va a haber mucha glucosa en el floema. Hay más glucosa en el floema que en la hoja. Por lo tanto, para que siga entrando y aquí haya una alta concentración, lo que yo tengo que hacer aquí ya va a ser, entonces, transporte activo. Recuerden, siempre que viaja e encontre la gradiente, lo que va a haber es transporte activo. En este caso, a ver acá, transporte activo de glucosa. Ya, esto que hay acá, mira, es transporte activo. En este caso, transporte activo de glucosa. Espero que lo vean, ya genios, espero que lo vean y espero que ahora sí esté claro. Ahora, esto quiero que entiendan, tiene un propósito. ¿Por qué? ¿Cuál va a ser el propósito? Que el floema tenga una alta concentración de glucosa. Y al tener una alta concentración de glucosa, hacen que el floema sea hipertónico. ¿Lo viste? ¿Por qué? Porque hay alta concentración. El floema es hipertónico con respecto a la hoja y también con respecto al xilema. Aquí al costado, date cuenta, siempre al costado del floema, encontraremos al xilema. El xilema, ¿cómo va a ser? Hipotónico. Mira, el xilema es hipotónico. Y tú ya sabes, porque lo vemos viendo muchas veces. ¿Cómo se mueve el agua? ¿De hipertónico a hipotónico o de hipotónico a hipertónico? ¿Cómo se mueve el agua? ¿De hiper a hipo o de hipo a hiper? Es correcto. El agua se mueve de hipotónico a hipertónico. Muy bien, muy bien a todos. Muy bien, lo máximo mis tetrápodos, lo máximo mis tetrapoditas. Como el agua se mueve, mira, de hipotónico a hipertónico, ¿qué va a pasar? El agua se va a mover entonces, mira, desde el xilema hacia el floema. Sí, esta agua que está acá, mira, va a salir y se va a meter en el floema. El mecanismo por el que se mete es la famosa osmosis. Recuerda que por osmosis se mueve siempre el agua de hipotónico a hipertónico. Espero que hasta ahí esté claro el asunto. Pero un ratito estoy viendo un comentario disidente. Ahorita le respondo, un segundito. Ya, ¿qué me dices? Osmosis. Muy bien, Valeria, muy bien. Entonces, niños, ¿ven el detalle? Perfecto. Ahora, entonces, ¿el floema va a tener alta concentración de glucosa? Sí. ¿Cuál es su objetivo? Que el agua entre por osmosis del xilema al floema. ¿Vieron la idea? Pero para que haya mucha glucosa aquí, tiene que haber transporte activo. O dicho de otra manera, apenas se forma la glucosa, meto la glucosa al floema. Por eso, en el floema va a haber más glucosa que en la misma hoja. ¿Ya? Espero que ahora sí esté claro para todos los que preguntaron. ¿Ya? Ahora, recuerda, entra más rápido el floema, la glucosa al floema de lo que se forma. Estamos, la glucosa se mueve más rápido de lo que se forma. Por eso, voy a encontrar más glucosa en el floema que en la hoja. ¿Ya? Espero que ahora sí esté claro para todos. Ahora, y tú dirás, profe, ¿y por qué es importante que el agua entre por osmosis? Osmosis. Porque ya te cuenta, el agua entra aquí y si el agua entra acá, eso va a hacer que todo vaya hacia abajo. Porque el agua va a empujar a todo hacia abajo. Mira, el agua como está entrando con fuerza, esta agua empuja a todo hacia abajo. ¿Lo ves? Ahora, como todo está empujado hacia abajo, esto va a empujar a la glucosa. Y la glucosa va a ir bajando, va a ir bajando, va a ir bajando. Pero quiero que se encuentre un detalle. Conforme va bajando la glucosa, va a ocurrir un detalle. Que la concentración de la glucosa, mira, va disminuyendo. ¿Lo ven? La concentración de la glucosa va a ir disminuyendo. Para los que no se ubican, los puntos celestes, no sé qué color los vean ustedes, estos puntos celestes son la glucosa. ¿Ya? Estos puntos celestes, chicos, son la glucosa. Acá hay bastante. Al inicio, el flema hay harta glucosa porque está entrando por transporte activo. Pero conforme vamos bajando, obviamente, mira, la concentración de glucosa va a ir disminuyendo. ¿Lo ven? Ahora, como la concentración de glucosa disminuye, esto me causa un gran problema. ¿Por qué? Porque, ¿dónde va a haber más glucosa? En el sumidero. Va a haber más glucosa en el sumidero. Ahora viene la pregunta, profe, ¿qué es sumidero? Vamos a llamar aquí sumidero al órgano donde se almacena. ¿Ya? Vamos a llamar aquí sumidero al órgano donde se almacena. En este caso, el órgano donde se almacena la glucosa. ¿Ya? Este es el órgano donde se almacena la glucosa. Recuerden esos detalles, ¿ya? Sumidero, el órgano donde se almacena la glucosa. En este ejemplo, puede ser la raíz, pero también puede ser el tallo. Porque hay tallos que almacenan glucosa, como por ejemplo los tubérculos. ¿Ya? Ya sabes que los puntos celestes son la glucosa. Ahí está. Muy bien, muy bien. Claro, el depósito. Muy bien, Valeria. Entonces, si usted lo ve al ojo, mira, los puntos celestes son la glucosa. Aquí hay mucha glucosa porque entra por transporte activo. Pero conforme vamos bajando, mira, vamos bajando, mira, vamos bajando. ¿Se han dado cuenta? Conforme bajamos a lo largo del floema, la concentración de glucosa disminuye. Y aquí me trae el problema. ¿Dónde va a haber más glucosa? La glucosa en el sumidero, que es el depósito. ¿Ven? Miren, todo esto es la glucosa. Y aquí hay mucha glucosa. Y en el floema hay poca glucosa. Ahora ustedes explíquenme. ¿Cuál va a ser el mecanismo por el cual el floema pasa la glucosa al sumidero? Nuevamente la pregunta. ¿Cuál es el mecanismo por el cual la glucosa transfiere, disculpa, el floema transfiere la glucosa al sumidero? Exacto, exacto. La pregunta, Valeria, ¿cuál es? ¿Cuál es el mecanismo? ¿O es transporte pasivo o es transporte activo? ¿Quién me responde? ¿Cuál será el mecanismo por el cual el floema transporta? Muy bien, Marjorie. La respuesta va a ser transporte activo nuevamente. ¿Por qué? Mira, ¿por qué? La respuesta es muy sencilla. Porque la glucosa nuevamente empieza a moverse, ¿cómo? De mayor concentración, disculpa, de menor concentración a mayor concentración. ¿Lo ves? La glucosa se está moviendo por transporte activo. Se está moviendo, mira, de menor concentración a mayor concentración. ¿Lo viste? Lo voy a poner acá. Entonces, acá, transporte activo para la glucosa. ¿Lo viste? La glucosa va a entrar por transporte activo. Nuevamente. ¿Ya? Ahora, acá hay un detalle muy importante. Muy bien. Es correcto. Depende del soluto. ¿Por qué? Porque en este momento, esto que está aquí, recuerda, ¿qué cosa va a ser? El floema. Este tubo que está aquí es el floema. ¿Ya? Este es el floema. Este tubo es el floema. Y esto que está acá abajo es el sumidero. ¿Ya? Y esto que está aquí es el sumidero. Recuerda que sumidero es el depósito, que puede ser una raíz o un tallo. Algunas raíces almacenan glucosa, sí, como la zanahoria. Pero hay tallos que almacenan glucosa, como los tubérculos. Estamos. Pregunta. Pregunta, genios. ¿Quién tiene más glucosa? ¿El floema o el depósito, que es el sumidero? Nuevamente, ¿quién tiene más glucosa? ¿Quién tiene más glucosa? ¿El floema o el depósito, que es el sumidero? Es correcto el sumidero. Por eso, recuerda, la glucosa se va a mover por transporte activo. Ahora, vamos, genios, y no me decepcionen que lo están haciendo bien. La pregunta es esta. Si bien es cierto que estamos, si bien es cierto que el floema, estamos genios, tiene poca glucosa y el sumidero tiene mucha, ¿cuál de los dos va a ser hipotónico? En este caso, ¿el floema o el sumidero? ¿Cuál va a ser hipotónico? El floema. Muy bien. No, no, Rosa, el floema. Porque, recuerda, tiene baja concentración de glucosa. ¿Ya? Ahora, si el floema es hipotónico, el sumidero será hipertónico. La pregunta es, ¿y cómo se mueve ahora el agua? ¿Cómo se va a mover el agua? ¿Quién me dice? ¿Se va a mover del floema al sumidero o del sumidero al floema? ¿Cómo se va a mover el agua? ¿Del floema al sumidero o del sumidero al floema? ¿Cómo se va a mover el agua? Es correcto. Se va a mover del floema al sumidero. ¿Por qué? Porque el floema es hipotónico. Y el sumidero es hipertónico. Ahí, ¿lo ves o no lo ves? Muy bien. ¿Cómo estás, Sibón? Justamente estamos preguntando por ti hace un momento. ¿Estamos? ¿Estamos, chicos? Perfecto. Entonces, mira, el agua. Entra así. ¿Viste? Este es el agua. Entonces, el transporte activo es para la glucosa. Y el agua, nuevamente, se va a mover por osmosis. Recuerda, el agua, osmosis. Y ese es los colores que estoy utilizando los mismos para que seguían. Osmosis para el agua. ¿Lo viste? Muy bien. Entonces, este juego de concentraciones, alta concentración, baja concentración, hipertónico, hipotónico, activo o pasivo, es muy importante para el transporte del agua a través de estos vasos. ¿Ya? Muy bien, tetrápodos. Ahora sí, vamos a hacerlo todo en conjunto, ¿ya? Todo en conjunto para que quede claro. Se nota claramente, ¿no? Uh, lo máximo. Quedó chévere. Entonces, ya sabes. Acá, genios. Recuerda bien, recuerda bien. Vamos a poner los osmosis mejor en otro color, ¿ya? Sí, ya sabes. Si con esto no se entiende, ya, pues, hijos míos, ya. Es más, a ver, en tus cuatro pres, en tus cuatro pres, en tus dos adunis, claro, claro, en tu pamer, ¿te habían explicado el flujo de masas? Obviamente que no, solamente acá. Ahora, esto que está aquí es el famoso flujo de masas. Ya, genios, esto que está acá es el famoso flujo de masas. ¿Lo vieron? Es el famoso flujo de masas. Entonces, voy a poner un poquitito más arriba, ¿ya? Si no, que acá se me mueve todo. Mi video decía que al final podía darse por transporte activo o pasivo. Depende, 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 depende de lo que estamos transportando. Si es la glucosa, es transporte activo. Si es el agua, es osmosis. Y el osmosis es una forma de transporte pasivo. Depende de lo que estamos transportando. ¿Ya, Lisbeth? Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora sí, genios, esto es para el agua. Ahora sí, perfecto. Espérate, espérate, voy a cambiar el color mejor. Si no, se van a confundir, mis hijos. Esa es una de las cosas, ¿no? Ya conforme se aprende a manejar esto, ya nadie extraña la pizarra, ¿no? Porque acá se ve más chévere, ¿no? Y lo bueno es que acá no se corta. Lo bueno es que la pizarra, cuando se hace con pizarra, es que se distorsiona, ¿no? Claro, Lisbeth, los dos se mueven de manera simultánea. Bien, ¿estamos? Los dos se mueven de manera simultánea. Buena pregunta, Kenny, buena pregunta. Ahorita lo vamos a ver, ¿ya? Ahorita lo vamos a ver. Muy bien, espero que esté claro para todos, ¿ya? Entonces, vamos a verlo en conjunto desde aquí arriba hacia aquí abajo. En la fotosíntesis se forma glucosa. ¿Ya? En la fotosíntesis se forma glucosa. Y apenas se forma, está entrando al fluema por transporte activo, ¿ya? Entra al fluema por transporte activo. ¿Cuál es la finalidad? Que en el fluema haya mucha glucosa. Y como va a haber mucha glucosa, al fluema lo convierte en un medio hipertónico. En comparación al xilema que va a ser hipotónico. Por lo tanto, ¿qué hace? El agua entra. El agua entra del xilema al fluema, ¿ya? Ya, recuerda, el objetivo de esto es volver al fluema hipertónico para que el agua entre del fluema al xilema. Ya, recuerda bien ese detalle. Recuerden bien, bien ese detalle. ¿Ya, chicos? Ya tetrapodos, ya tetrapoditas. Muy bien, aquí está el agua. ¿Lo ven? Perfecto. Ahora, ¿qué más, genios? ¿Qué más? Una vez que el agua está aquí, esa agua empuja todo hacia abajo. Estamos, empuja toda la glucosa hacia abajo. Pero, conforme vamos bajando, la cantidad de glucosa, mira, va a ir disminuyendo. Cuando llegamos al extremo, en el fluema hay menos glucosa que en el sumidero. Recuerda que el sumidero es el depósito de glucosa, que puede ser un tallo o una raíz. ¿Ya? Entonces, como en el fluema hay menos glucosa que en el sumidero, la glucosa para estar aquí y entrar al sumidero tiene que hacerlo por transporte activo, porque se mueve de menor concentración, mira, a mayor concentración. De menor concentración a mayor concentración. Muy bien, tetrapodos. Muy bien, tetrapoditas. Entonces, ahora, una vez que el agua llegó hasta aquí abajo, estamos genios. Espero que lo veas. El agua está aquí. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar, genios? Miren. Espérense un segundito. Vamos a ir borrando esto. Vamos a ir borrando para que se vea mejor. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa con el silema, que es justamente lo que nos está preguntando Kenny, ¿no? Profi, ¿esa agua se queda ahí? No. Esta agua no se queda acá. Les cuento. Vamos a ir en orden. Ya vamos a escribir mejor esto, porque se está recontra. A ver, vamos. Ahora nos olvidamos por un ratito de la glucosa. Vamos a poner acá a las sales, ¿ya? Vamos a poner acá a las sales. Sí, porque también son importantes. Y eso es un detalle importante, porque también siempre que hablamos de osmosis, pensamos solamente en sal o solamente en glucosa, ¿sí o no? Pero en realidad la osmosis aplica para los dos, tanto para la glucosa como para las sales. En este caso, cuando ya hablo del silema, como en el silema no hay glucosa, ahora voy a tener en cuenta yo a las sales, ¿ya? A ver, vamos a ponerle otro color. ¿Qué color le ponemos? Ya este de acá. Este color va a ser para las sales. ¿Ya, genios? Ahí está. Y mira, no me decepciones. No me decepciones, genios. ¿Dónde hay más sales? Mira. ¿Dónde hay más sales? En el sumidero, o mejor dicho, en la raíz o en el suelo. Miren, ¿dónde hay más sales? Las sales son los puntos anaranjados, amarillos. ¿De dónde hay? Exacto. Por lo tanto, mira, este nuevo asunto. Mira, que está recontra sencillo. Esto que está acá es el suelo, la tierra. Y esto que está acá es la raíz. Como en el suelo hay menos sales que en la raíz, entonces, ¿el suelo qué será? ¿Hipertónico o hipotónico? Lúzcanse. ¿El suelo qué será? ¿Hipotónico o hipertónico? Lúzcanse, genios. ¿Hipotónico o muy bien tetrápodos? El suelo va a ser hipotónico. ¿Y la raíz qué va a ser? Hipertónica. Ya va quedando la idea, ¿no? Entonces, nuevamente, mira, esto va a ser hipertónico. Hace un rato hablábamos de glucosa, ahora hablamos de sales. Ahorita te leo. Ya, perfecto. Entonces, ahora ustedes lúzcanse y díganme, ¿cómo es que entra el agua? ¿Cómo entra el agua? ¿De la raíz al suelo o del suelo a la raíz? Lúzcanse, ¿cómo va a entrar el agua? ¿De la raíz al suelo o del suelo a la raíz? ¡Claro! Porque el agua se mueve para pa, 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 de hipotónico a hipertónico. ¡Claro! Del suelo a la raíz. Muy bien, Samir. Y este proceso, mira, ¿cómo se va a llamar? Osmosis. Una vez más, la osmosis. Siempre que sea agua, date cuenta qué cosa es osmosis. Y aquí le pongo por si acaso, agua. Estamos hablando del agua. ¿Lo vieron? El agua, por si acaso acá te voy a poner, ¿ya? Agua. Espérate. ¿Dónde ponemos esto? Vamos a borrar acá para perfeccionarlo, ¿ya? Muy bien, tetrápodos. ¿Qué tal? Oye, ¿qué se siente entender, ah? Ahí está. Muy bien, ¿ves? El agua entra por osmosis. Cha, su profe ya está. Ya está, ya está, ya está. ¿Lo viste? Ahí está, ¿ves? Está entrando el agua. Por osmosis. Ahora, como la raíz se llena de agua, ya eres libre, claro. Ahora sí la biología los hace libres. Mira, la raíz está repleta de agua. El agua que llega del floema. Y el agua que está entrando del suelo por osmosis. ¿Lo vieron? La raíz está repleta de agua. El agua, estamos genios, que llega por el floema. Y el agua que entra por osmosis. Ahora la pregunta es, esta agua que está aquí, obviamente, si se llena, se llena, se llena, tiene que salir por algún lugar. ¿Por dónde va a salir? Por ese tubo. ¿Viste? Entonces, como la raíz se llena, entonces, el agua intenta salir por algún lugar. ¿Y por dónde sale? Por el xilema. Por eso el agua empieza a subir. ¿Estamos? Porque es empujada por todo el agua que llega acá. ¿Lo viste, hijo mío? Y es así, date cuenta cómo el agua va subiendo. ¿Lo viste? El agua de acá sube hasta que llega a la altura de la hoja y el agua aquí es jalada por la osmosis. ¿Lo vieron? Ahora vamos a hacerlo más completo, solamente porque son ustedes, ¿sí? Muy bien. Sí, es parte, es parte, es parte, es parte de Lisbeth. Vamos a ver justamente la otra parte, como le digo, solamente porque son mis hijos. Esto que está acá es la hoja. ¿Ya? Ahora mira, entonces quiero que se den cuenta, van a haber dos mecanismos que van a jalar el agua. Porque se han dado cuenta el detalle, ¿no? Que como acá ocurre la osmosis, la osmosis que hace, jala el agua, jala el agua. O sea, aquí el agua es empujada hacia arriba porque esto está lleno y aquí arriba el agua es jalada por la osmosis. ¿Lo vieron o no lo vieron? Claro, muy bien, vas lo máximo, Mayra. Claro. En este caso, el camino que usa el agua aquí en la flecha hacia la derecha, ¿qué te da a entender? De que el agua está girando, mira, ¿ves? El agua está girando. Vamos a poner una flechita aquí, ¿ya? Para que se entienda mejor. Lo máximo. Son mis tetrapos, ya están volando, ya están. No, pero están volando en buen sentido la palabra, no que no entiendan, sino porque están alucinando cosas. Lo máximo, mis hijos, o sea, lo máximo. Vamos a borrar esto un poquito mejor para que se vea, ¿ya? Claro, para que se entiendan todas las conexiones. Ya, hijo mío, es un súper curso, hijo de verdad. Estoy contento con todos ustedes. Con todos mis hijos. Ya ven, ustedes que llegaron acá como malaguas sin entender nada y están convirtiéndose en homo erectus ahorita. Ahí está. Full sinapsis, claro. Ahí están tetrapodos, acá están tetrapoditas. Miren. Entonces, el agua llega acá a la raíz y se dieron cuenta, da la vuelta. Ahora sí está mejor. Mal agua en proceso. Ahora sí está mejor, mírenlo. Se han dado cuenta, el agua está que da vueltas. Ahora sí está mejor, ¿no? ¿O la idea? Perfecto. Perfecto. Pero recuerden, esta agua que está subiendo es el agua que está dando vueltas y el agua que está entrando del suelo. Pero te vamos a poner aquí una flecha más, ¿ya? Para que se vea que el agua está bajando. Ahora sí. Mejor, ¿sí o no? Mucho mejor todavía. Muy bien, Genio. Muy bien, muy bien. Entonces, el agua te da vueltas hasta que va vuelta, vuelta, ¿no? Acá, date cuenta, entra por ósmosis, empuja todo hacia abajo. Aquí, del floema, pasa la raíz, también por ósmosis. Vamos a ponerle acá ósmosis, ¿ya? Vamos a ponerlo todo en orden, todo en orden para que sea full, brutal esto, brutal. Hay que borrar un poquito esto. Vamos a poner aquí ósmosis, ¿ya? Escuchas, de verdad, una vez que empiezas a dominar esta basura, ya hasta mejor que una pizarra yo lo veo, de verdad. Ahí está. Ahí está, ¿lo ve? El agua entra por ósmosis. Pero, papá, espérate, un poquito más acá, un poquito más a la derecha. Aquí, a ver, pero, tatatatatatata. Lo máximo, hijos míos, lo máximo, mis tetrapodos, tetrapoditas. Ahora sí, por acá. Ahí lo tienes. Ya, perfecto, genios. Y vamos a poner acá, vamos a completar estas glucosas que las he borrado, ¿ya? Ahora sí, genios, perfecto. Ahora sí, está la idea, ¿no? De que el agua está dando vueltas, vueltas y vueltas. Pero recuerda, no es el único agua, porque también está entrando agua por ósmosis del suelo hacia la raíz. ¿Ya? Recuerden ese detalle. Ahora, este, tatatatatata. Vamos, ¿qué más hay que recordar? Que por ahí me hablaron del arrastre por transpiración. Y es correcto. El otro mecanismo por el cual asciende el agua, y el más importante, dicho sea de paso, es el arrastre por transpiración. Y ahí lo voy a poner aquí al costado. Acá te cuenta, hay una hoja. Déjame dibujar la hoja. Aquí está, mira, el, el arrastre por transpiración. Ahora, cuando es arrastre por transpiración, quiero que recuerdes, ¿qué es lo que va a ocurrir en la hoja? En la hoja va a ocurrir la famosa fotosíntesis. ¿Ya? Vamos a mover aquí el árbol. Ahí está. En la hoja va a ocurrir acá la famosa fotosíntesis, ¿ya? Así que como dibujé una hoja a un lado, al otro lado también voy a dibujar una hoja. ¿Ya? Una hoja a ambos lados. Para explicar ambos procesos. Ahí está mi hoja. Ahora, esta hoja ustedes saben que va a recibir la luz. Acá está llegando la luz, mira. Ya sabes que la luz proviene del sol. Acá lo voy a poner. La luz proviene del sol. Y a genios. Y aquí, ¿qué va a ocurrir? Al igual que a la derecha, va a ocurrir también fotosíntesis. Y espero que recuerdes. Y ahora te pregunto, ¿qué se necesita para que ocurra la fotosíntesis? Luz. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más me dice? ¿Qué más? Aparte de la luz, ¿qué más se necesita para que ocurra la fotosíntesis? Lo leo. ¿Estamos? Luz, agua. Es correcto. Para que ocurra la fotosíntesis se necesita luz, agua. Y aquí viene. La luz viene de afuera. Chévere. No hay ningún problema. ¿Y el agua de dónde viene? Dígame, genios. ¿El agua de dónde viene? ¿Del fluema o del exilema? El exilema, ya lo vieron, ¿sí o no? Para que ocurra aquí la fotosíntesis, entonces, acá lo voy a poner. Se necesita la luz que lo tienen acá y el agua. Entonces, la fotosíntesis va a jalar al agua. ¿Lo vieron? Ahí está. Ese es el otro mecanismo. Muy bien. Y les cuento algo. Y no solo eso, sino que el agua que llega acá, recuerden que aquí van a haber unas boquitas. ¿Cómo se llaman las boquitas que están en la hoja? ¿Quién se acuerda el nombre? ¿Cómo se llaman las boquitas que están en la hoja? Estomas, es correcto. Y aquí, mira, hay unas boquitas, acá te muestro la boquita, llamada estoma. Estoma. Como hace calor, ¿qué va a pasar? El agua se evapora. Y esta agua, mira, sale por aquí. Tres, un segundito, ¿ya? Vamos a ver cómo mejoramos esto. Agua, un ratito, vamos a mejorar esto, ¿ya? Si no se va a hacer acá una ensalada. Ahora sí. Y esta agua, mira, sale por acá. ¿Lo vieron? Esta agua va a salir por acá. Sale por el estoma. Ahora sí. El agua del exilema entra a la hoja. Se utiliza en la fotosíntesis. Y una parte del agua, mira, sale en forma de vapor. Ahí lo ves. Una parte del agua sale en forma de vapor. Por eso se va a llamar arrastre por transpiración. Porque esto, esto, más esto, más esto, todo eso, jala el agua hacia arriba. Evapotranspiración. Muy bien. Eso es. ¿Vieron la idea? Entonces, todos estos mecanismos jalan el agua hacia arriba. La fotosíntesis, la evapotranspiración y la osmosis que ocurre con el fluema. ¿Lo vieron? Por eso el agua constantemente está subiendo. Esto de acá, jala el agua y esto que ocurre aquí, empuja el agua hacia arriba. Ahí está, genios. Ahí está, genios. Entonces, el transporte en la planta como nadie te lo había explicado antes. ¿Ya? Espérate un ratito. Vamos a poner acá para que le tome su captura antes que le pongan el benceno. ¿Ya? Ahí lo tienes, hijo de mí. Todo suyo. De nada. De nada, Fiorelita. Por ahí hace un momento me... Creo tú, Fiorelita, fue ese que me preguntó, ¿no? No me acuerdo. Alguien me preguntó, Fiorela, una niñita. Lisbeth creo que fue, ¿no? Ya, perfecto. Ahí está. Perfecto, hijos míos. Viva pizarra. ¿Ya? Valoren, chicos, valoren. Y si ven la copia, por favor, denuncien. Ya, genios, denuncien. Yo necesito... Yo no necesito a ustedes también para que denuncien la copia. Ya, genios, por favor. Ni de nada, Mayra. Ya, chicos, por favor, no se olviden. Cuando vean la copia, no se olviden denunciar. Ya, gracias, Fiorelita. Gracias. Tienen que ser mis apóstoles. Ya, ¿me avisan para pasar? Sí, a pura denuncia. Ya está. Lo máximo, lo máximo. Perfecto, genios. Ahora sí seguimos. Pero, papá. Ya, entonces ya está saldado todo este detalle, ¿no? Y está saldado todo este detalle, ¿no? De la raíz, ta, 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 ¿no? Acá yo lo expliqué rapidito. Entenderán, ¿no? Que no me puedo tomar... Discúlpenme, acá está la idea, ¿ves? El agua sube por el tallo y se va por la evaporación, ¿no? Fin. Pero está acá, mira, ¿eh? Vamos, bonito. Ah, verdad, faltó el de iones. Acá habla iones. Ah. Un segundito, genio. Borren su captura anterior. Borren, borren, borren. Falta. Falta, falta, falta. Nadie me ha dicho nada. Acá vamos a agregarle un detalle más, ¿ya? Para que esté más brutal todavía. Vamos a agregarle, vamos a agregarle. Ajá, sí, sí, vamos a agregarle un detallito más, ¿ya? Un detallito, solo un detallito. Hemos cogido este color, ¿sí o no? Este color, recuerden, ¿qué representaba? Las sales. Cuando digo sales, me refiero a los iones. Sodio, potasio, calcio, todos ellos. Magnesio, incluso. Quiero que se den cuenta, ¿dónde hay más iones? En la raíz. ¿Dónde hay menos? En el suelo. Por lo tanto, para que los iones, esto me preguntó quién, este, Valeria, tú preguntaste esto anoche, ahora que me acuerdo. Mira, para que los iones entren del suelo a la raíz, tiene que ser transporte activo. Date cuenta. ¿Por qué tiene que ser transporte activo? Porque se están moviendo, date cuenta, un ratito, en contra del agradiente. Se está moviendo de menor concentración a mayor concentración. De menor concentración a mayor concentración. ¿Lo viste? Y esto va a ser para las sales. Vamos a ponerle iones, iones, ¿ya? Ahora sí está claro, ¿no? Sí, pues, Valeria, me acuerdo, ayer tú preguntaste esto. Ahora sí. No, obviamente que no. Ah, pues, Lisbeth, no, es que siempre tiene que ser así. Buena pregunta, ¿no? Lisbeth dice, profe, ¿pero para qué entra más si hay bastante? La respuesta es sencillo, para mantener la diferencia de concentraciones. Imagínate esto, que la raíz tiene la misma concentración que hay en el suelo. Imagínate por un instante, que la raíz tiene la misma concentración que el suelo. Si ambos tienen la misma concentración, entonces, ¿hay medio hipotónico? No. ¿Hay medio hipertónico? No. Muy bien, Valeria. Ambos serían isotónicos. Y si son isotónicos, ¿hay o ya no hay osmosis? ¿Hay o ya no hay osmosis? Es correcto, ya no hay osmosis. Entonces, para que haya osmosis, siempre tiene que haber una diferencia de concentraciones. ¿Ya? Siempre. El mecanismo que asegura que haya osmosis es que haya una diferencia de concentraciones. Y para que haya diferencia de concentraciones, tiene que haber transporte activo. Para, papá, ya lo tienes. Ahora sí. Ahora sí está completo. Vamos, Genios. Ya. Ahora sí está completo. Y ahora sí. Le tomen la captura y todo lo demás. Ya. Borren la captura anterior porque si no van a tener varias capturas y se van a confundir. Vamos, Genios. Muy bien, Ivonne, Kenny, ya está. Ahora sí. Avisan, avisan para cambiar. Ya, perfecto. Entonces, justamente por eso les dije, ¿no? Ahora que estamos acá, ahora que estamos acá, chévere, chévere. Ahora que estamos acá, como se han dado cuenta, acá hablamos de esto, ¿no? Acá lo hice por separado. Y acá entiendan que a lo mucho tengo un par de minutitos para explicar esto. Pero lo que está ahí es lo mismo que está acá, date cuenta. Es lo mismo. Es lo mismo. Solamente acá eso en un par de minutos, no hay mucho tiempo, ¿no? Pero acá en la asesoría, justamente este es el objetivo de la asesoría, explicar estos detalles, ¿no? Mucho más. Por eso acá me puedo tomar 30 minutos en explicarte esto, ¿no? Ya, perfecto. De aquí algo y aquí el resto creo que está claro, ¿no? No creo que hay alguna duda con esto. Duda a la una. Duda a las dos. Duda a las tres. Dime, Valeria, dime el transporte, Lisbeth, ¿qué pasa? Los leo, los leo, los leo. Doblin completo. Ya, presión en anélitos. Ya, perfecto. Ta, 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 ta. Un segundito. Déjame buscar acá estos dibujos. Un segundito, ¿ya? Déjame buscar estos dibujos y los ayudo. Ya, ahorita vamos a ver eso, ¿ya? Un segundito. Reptiles, ya. Perfecto. Transporte en producción también hay en plantas. Este, ta, 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 ta. ¿A qué te refieres con transporte por presión, Lisbeth, Denise? ¿A qué te refieres para poder ayudarte? Segundito, ¿ya, chicos? Ahorita busco este arte rupestre. Son semana nueve, ¿no? Ya, perfecto. Profe, ¿incompleto no es porque la sangre no circula por todo el cuerpo? No, 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 no. Samir, se dice incompleto porque hay mezcla de sangres. Ah, ya. No, 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 no. Lo que pasa es que es arrastre por, claro, se le puede, al flujo por presión se le puede llamar flujo de masas también, ¿ya? Al flujo por presión también se le llama flujo de masas. Ahora sí quedó claro. Ah, ya, perfecto, perfecto. Tres, era tu duda, ¿no? Ya, excelente, nimita. Un segundito, ya estoy buscando acá una imagen y quiero explicarle unas cuantas cosillas antes de pasar a sus preguntas, ¿ya? Porque acá nadie me ha dicho nada de esto. Y esto para la mala suerte de ustedes viene. ¿Vale? ¿Vale? A ver, ¿cómo va a ser este asunto? Miren. Ahora sí, vamos a esto. Ya hemos hecho esto. ¡Wow! Uy, se ve hermoso. ¿En qué momento hice eso? Ya, vamos acá. Ahora sí. Vamos a poner el árbol. Ahí está, miren. Esto que está acá, genios, es justamente, ¿qué cosa? El transporte en artrópodos. ¿Ya? Un ratito, un ratito. Ese es el artrópodo. No, cuando digo artrópodos es todo, artrópodos es todo. ¿Ya, genios? Recuerden bien, artrópodos es todo. Pero es un segundito que acá salió recortado esto. Artrópodos, recuerden, es todo. Son insectos, arácnidos y crustáceos. ¿Ya? Artrópodos es todo. Insectos, arácnidos y crustáceos. ¿Ya? Por si acaso, por si acaso. No tengo que darte un ejemplo de insectos. Todo el día vemos insectos, arácnidos, las arañas y todo lo demás, crustáceos, el cangrejo y todo eso. ¿Ya? Ahora, miren, antes de pasar, me están preguntando a Nelio sin completo, vamos a ver todo eso. ¿Ya? Pero, papá, claro, la cucaracha. La típica pregunta, ¿no? La cucaracha, el grillo, todo eso. Miren cómo es la idea. Estamos. El corazón se contrae. Y cuando los corazones se contraen, date cuenta, la hemolinfa sale. Esto que está aquí, mira, es la hemolinfa saliendo. ¿A dónde sale? A este espacio. Esto que está acá es la hemolinfa. ¿Ya? Esto que está aquí es la hemolinfa. Espero que lo veas. Ahí está. ¿Ves? Esto es la hemolinfa. Le pongo hemolinfa. Ahora, ¿la hemolinfa a dónde sale? La hemolinfa sale, date cuenta, y baña todos los órganos. Hemosel es el espacio que está entre los órganos. La hemolinfa, cuando sale, va a bañar a los órganos porque la hemolinfa circula entre los espacios. ¿Por qué se dice abierta? Porque, date cuenta, no hay vasos sanguíneos, no hay nada. Ahora, estamos, la hemolinfa baña los órganos. ¿Estamos? Y una vez que termine de bañar a los órganos, la hemolinfa regresa al corazón. La hemolinfa vuelve a entrar al corazón. ¿Por dónde entra? Por estos huequitos llamados osteolos. ¿Vieron la idea? Entonces, la hemolinfa sale, baña los órganos, y cuando el corazón se relaja, la hemolinfa entra por los osteolos. ¿Ya? Por eso se va a llamar sistema circulatorio abierto. Ahora, ¿quién me dice? ¿Por qué se va a llamar dorsal? Claro, como un cuentagotas. Muy bien, Mayra, muy bien. Cuando la aplastas, el agua sale. Y luego, cuando lo sueltas al cuentagotas, se relaja y el agua regresa. Exacto, está parado en el espalda. Lo máximo, ¿ya? Por gusto dice esto. Ya lo saben todos. Vamos. ¿A qué me están preguntando? Lo de los anélidos, ¿no? Ajá. A ver. ¿Cuál es el drama con los anélidos? ¿Quién me viene aquí? A ver, no los entiendo. A ver. ¿Cuál es el drama con los anélidos para poder ayudarlos como siempre? ¿Cuál es el drama con los anélidos? A ver, dígame. ¿Cuál es el drama con los anélidos? A ver, Lisbeth. Ah, ya. Esto sí lo expliqué bien. Ya, perfecto. A ver, Lisbeth. Vamos, te escucho, te escucho. O te leo, mejor dicho. ¿Cuál es el drama para poder ayudarte? No, no. Esto es el anélido, este Lisbeth. Exacto. Son 5 corazones contractiles. O sea, son 5 vasos. Son 5 vasos contractiles que se cuentan como si fueran corazones. Pero en realidad son 5 vasos contractiles. Ah, no. Es que el anterior no es un anélido. El anterior no es un anélido. El dibujo anterior es un cefalópodo. ¿Ya? Esto te cuenta. Los anélidos tienen 5 corazones periosefálicos. Eso sí es un anélido. El dibujo anterior al que tú te refieres, me imagino, debe ser, espérate un segundito, ahorita lo busco. El dibujo anterior no es un anélido. Y creo que quedó mal el dibujo, o no sé. Es un cefalópodo. Y te refieres, si mal no me equivoco, a esto. Exacto, exacto, exacto. Esto es un molusco. Date cuenta. Ese es un molusco. ¿Lo ves? Date cuenta. ¿Qué dice acá? Cefalópodo. Es que lo que pasa, ah, es que no hemos hecho taxonomía todavía, ¿no? Por eso se marea. Mira, ¿ves? Cefalópodo. Los cefalópodos son moluscos. Los cefalópodos son, date cuenta, el calamar. Esto es un calamar, aunque no parezca. Son el calamar. ¿Quién más? El pulpo. Calamar, el pulpo, este, la pota, la jibia, la sepia, etcétera. Ya. ¿Qué me dice? Ta, 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 un ratito, un ratito. El anterior. Ya, perfecto. Sí. El corazón es tricameral. Esto es un corazón tricameral. ¿Ya? ¿Por qué se dice tricameral? Porque tiene dos aurículas y un ventrículo tricameral. Ta, 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 ta. Ah, ya, 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 ya. Claro, por eso te confundiste. Claro, ya. Pero no, aquí sí es tricameral. En cambio, este acá no es un corazón tricameral. Esto simplemente son prolongaciones, son hinchazones. Ya. Acá no hay aurículas, no hay ventrículos. Simplemente son hinchazones. ¿Ya, Lisbeth? Yo le he puesto tres, pero en realidad hay como cinco o seis. ¿Ya? Por si acaso. Le he puesto tres por cuestiones de espacio. Y acá te cuenta, el corazón es tricameral. Tiene dos aurículas y un ventrículo. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Me preguntaron, profe, ¿y por qué acá es cerrado? ¿Estamos? ¿Por qué te cuenta? Acá es cerrado porque en ningún momento la sangre sale del sistema. La sangre todo el rato está encerrada en vasos. Mira acá. Por ejemplo, de aquí, cuando este corazón se contrae, la sangre sale y está dentro de un vaso. Ha dibujado el vaso, pero sobreentiende que esto es un vaso. ¿Viste? Un vaso sanguíneo. Y luego la sangre regresa por medio de vasos. ¿Viste? La sangre regresa por medio de vasos. ¿Lo vieron? ¿Hacia dónde regresa? Hacia las branquias. Por eso date cuenta, la sangre sale rojita porque está oxigenada. Date cuenta, aquí tiene oxígeno. Y una vez que deja el oxígeno, mira cómo regresa azul porque regresa desoxigenada. ¿Y a dónde regresa? A las branquias y ahí se oxigena. ¿Queda la idea? ¿Puede haber abierta incompleta? No. No, 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 no puede haber. Porque incompleto es parte de, es una forma de llamar a la circulación cerrada. La que es abierta, es abierta y punto. Pero cerrada, esa sí puede ser completa o incompleta. Muy bien. ¿Ya ahora sí está claro? No. En este caso, ta, 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 ya de nada, Marcia. En este caso, Valeria, te cuenta, no baña los tejidos. En ningún momento acá la sangre baña los tejidos porque la sangre todo el tiempo está dentro de vasos sanguíneos. Es como nuestro caso, Valeria. Nuestra sangre no baña los tejidos porque todo el rato está encerrada en vasos. Por eso nosotros tenemos circulación cerrada. ¿Ya? Estamos. En ningún momento la sangre baña los tejidos. Siempre está encerrada en vasos. ¿Ya? Igualito aquí también la sangre sale. Estamos. Ah, ya, ya creo. Lo que pasa es que algunos libros dicen la sangre baña los tejidos. Y está mal. La sangre no baña. Si quieres, la sangre circula por los tejidos, pero no los baña. ¿Ya? Por ejemplo, si tú ves tu mano, estamos, por tu mano circula sangre, pero ¿dónde? Encerrada en tubos llamados arterias y venas. Si son observadores, las venas son superficiales. Por eso, si están viendo su mano ahorita, pueden ver las venas en su mano. Las venas circulan por la mano. La sangre circula por las venas de la mano. Pero en ningún momento la está bañando porque está encerrada en las venas. ¿Ahora sí es mejor para todos? Es correcto. Una, por ejemplo, cuando tú te rompes una vena, la sangre sale. Ahí recién la sangre sale cuando te rompes una vena. Te puedes romper una vena con un golpe, con un corte o lo que fuera. ¿Ya? Ahora sí te trapo dos. Ahora sí. Lo que pasa es que algunos libros pacoyungues hacen mal las cosas cuando utilizan mal los términos. Dicen, ¿no? La sangre baña los órganos. No, eso está mal. ¿Qué dice Kenny? Pero, ¿a qué se refiere con corazón tabicado? Ah, ya, 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 ya. Lo que pasa es que yo lo he dibujado así sencillo. Así sencillo. ¿Ya? Pero en realidad esto es más complejo. Ahorita lo voy a hacer. Ahorita te lo explico. El corazón de ellos va a ser una cosa así. ¿Lo ves? Algo así. Vamos a hacer lo diferente. Es así más o menos. Entonces, acá ya te cuenta. Yo tengo una hinchazón llamada aurícula. Tengo acá otra hinchazón llamada aurícula. ¿Lo viste? Y lo que separa a una aurícula de otra aurícula se va a llamar tabique. ¿Viste? Lo que separa a una aurícula de otra se va a llamar tabique. Es el tabique. ¿Qué significa tabique? Pared. Es la pared que separa a una aurícula de otra aurícula. Nada más. Eso es todo. ¿Estamos? Tabique significa pared simplemente. ¿Ya? De nada, hijo de nada. Seguimos tetrapodos. Seguimos tetrapoditas. Entonces, ya. Perfecto. Ahora por ahí me estaban preguntando circulación. ¿De quién me dijeron? De los... De esto, ¿no? Ya. Perfecto. Vamos a trabajar ahí mismo. Un ratito. Por acá vamos a regresar. Doblin completa. Ya. Por acá. Sí. Acá estamos. Esta de acá. Espera un segundito. Espera. Ahí estamos desde esto. Ya. Acá lo tenemos. Ya. Perfecto. ¿Cuál es el detalle con esto? ¿Ya? ¿Cuál es el detalle? Miren. La sangre. Vamos a hacerlo en orden, ¿ya? La sangre regresa de los pulmones por la vena. Esto que está acá son venas pulmonares. Y eso también sí lo dije en el video. Esta que están acá son venas pulmonares. Recuerden que las venas pulmonares son las únicas venas que transportan sangre arterial o sangre oxigenada. Ahora mira, las venas pulmonares llegan a la aurícula izquierda. ¿Ya? Para los que no se ubican, esta es izquierda y esta es derecha. ¿Lo ves? Muy bien, muy bien, muy bien. Claro. Por eso esto hay que practicar una y otra vez. Una y otra vez. ¿Ya? Mira, la sangre regresa por las venas pulmonares. Creo que, yo creo que la pizarra también por ahí la de FQ, ¿no? Sí. Bueno, en fin. Las venas pulmonares llegan, date cuenta, a la aurícula izquierda, aurícula izquierda, aurícula izquierda. De la aurícula bajan al único ventrículo. Solo hay un ventrículo, ¿ya? Y luego salen por esta arteria. ¿Y esto qué sería? Su aorta. ¿Estamos? Y van luego a dónde? A los capilares donde dejan el oxígeno. Date cuenta, acá dejan el oxígeno y recogen el CO2. Por eso, de lo que estaba roja, la sangre se pasa a ser de color azul. ¿Lo viste? Y luego de aquí, regresa. ¿Por dónde regresa? Por las famosas venas cavas. Y la vena cava, mira, ¿dónde regresa? A la aurícula derecha. Aurícula, aurícula derecha. ¿Lo ves? Esta es la aurícula derecha. ¿Lo viste? Muy bien. Las venas cavas llevan toda la sangre a la aurícula derecha. Y de aquí pasan al ventrículo. ¿Ya lo vieron? Y en el ventrículo, la sangre venosa se va a juntar con la sangre arterial. Aquí se mezclan las dos sangres. ¿Viste? Acá se mezclan las dos. Porque, mírate cuenta, está regresando la sangre del pulmón, rica en oxígeno. Y a la vez está llegando la sangre con CO2. Y como se mezclan las dos sangres aquí, es que se dice incompleto. Porque hay mezcla de sangres. ¿Ya? Muy bien. Eso fue Valeria. ¿Quién más pidió esto incompleto? ¿Quién más pidió lo incompleto? Valeria. ¿Alguien más por ahí lo pidió? ¿Ya? Bueno, para quien lo haya. Ah, Marcia también, ¿no? Marcia. Marcia también lo pidió para todos, ¿no? Profe, ¿y a qué te refieres? ¿Cómo se llama la otra? Ah, claro, claro, claro. Muy buena, Valeria. Muy buena. Esta de acá, obviamente, se va a llamar arteria pulmonar. Recuerda que las arterias, los tolos que terminan pulmonar, siempre lleva lo contrario. ¿Cómo es eso? La arteria pulmonar está llevando sangre venosa. La vena pulmonar lleva sangre oxigenada. O arteria pulmonar lleva sangre venosa y la vena pulmonar lleva sangre arterial. Depende, Fiorella. El término correcto es hipoxigenada. Pero hay quienes dicen desoxigenada. ¿Ya? Pero no, es solamente un juego de palabras. Miren, la arteria pulmonar lleva sangre venosa. Arteria pulmonar lleva sangre venosa. O si quieres, sangre hipoxigenada o sangre desoxigenada. El término correcto es hipoxigenada. Porque no es que no haya oxígeno. Sí hay, pero hay menos oxígeno que en la sangre arterial. ¿Ya? Ahora, las venas pulmonares llevan sangre oxigenada o sangre arterial. ¿Ya? Ah, te confundías en el recorrido. Ya, perfecto. Este y bon. No es difícil. Ahora, recuerden que la mezcla de sangre va a ocurrir en el ventrículo, en el único ventrículo. Por eso decimos que es incompleto. Ahora, este corazón que está acá vendría a ser el corazón de un anfibio. Porque los reptiles, miren, el corazón es así. Aurícula. Aurícula. Y esto que está acá es el ventrículo. Pero miren. Miren el detalle del corazón del reptil. Ven cuando ven la diferencia. Un ratito, Valeria. Miren acá la diferencia entre este corazón y este otro que está acá. ¿Qué le pasa al ventrículo? Dígame. El ventrículo. ¿Cómo está el ventrículo? Está, es uno solo o está parcialmente separado. Es uno solo o está parcialmente separado. Es correcto. Parcialmente separado. ¿Por qué no puedo decir separado? Porque para que sea separado debería ser así. Disculpe la mano. ¿Eh? Ahí es separado. Ya ven. Ahí es separado. Pero no, no es separado. Es parcialmente separado. Ahora sí, utilizando la palabra de Kenny. ¿Cómo se llama la pared que está en medio? ¿Cómo se llama la pared que está en medio? Aquí me dice. ¿Cómo se llama la pared que está en medio? Tabique. Muy bien, Kenny. Por lo tanto, este corazón es tabicado porque tiene un tabique, una pared o parcialmente tabicado. ¿Cómo ser este corazón? ¿Tabicado o parcialmente tabicado? Lo máximo, genio. Lo máximo. Un aplauso para ustedes. Parcialmente tabicado. ¿Quedó la idea? Y este es el corazón de los reptiles. Este es el corazón de los reptiles. Un corazón parcialmente tabicado. ¿Ya? Lo máximo, genios. Lo máximo tetrapodos, lo máximo tetrapoditas. Muy bien, muy bien, muy bien. Y ya saben, ¿no? Pregunta. ¿Va a haber mezcla de sangre? Ajá. Es correcto, Valeria. En el caso de los, a lo máximo. Va a haber, dígame, ¿acá va a haber mezcla de sangres o no? ¿Va a haber mezcla de sangres o no? Sí. Sí va a haber. Porque ya te cuenta que igual acá hay un espacio donde se mezclan las sangres. ¿Ya? Igualito, porque por acá se ve, ¿no? ¿Entienden? Ahora sí, miren acá. Dense cuenta este corazón. Es correcto, excepto en cocodrilos, porque en cocodrilo está el famoso, para papá, poramen de panitza. ¿Ya? Ahora, en cocodrilos encontraremos al famoso, foramen de panitza. Pregunta, genios. Pregunta, tetrapodos. Pregunta, tetrapoditas. ¿Y cómo será el corazón cuando tiene el sistema cerrado doble completo? ¿Cómo será el corazón cuando tiene el sistema cerrado doble completo? Lo leo. ¿Cómo será? ¿Parcialmente tabicado o tabicado? Excelente. Por eso, mira, aquí vamos a tener dos aurículas bien definidas, bien separadas. Y un ventrículo completamente tabicado. Exacto. Y por eso ni mezcla de sangres. Ahora sí, claro, para todos. Ahora sí, claro, para todos. Ya, perfecto. Ahora vamos a hacer el recorrido. Vamos a hacer el recorrido, ¿ya? Vamos acá. La sangre sale por la aorta. ¿Ya? Y lleva oxígeno a los tejidos. Date cuenta, aquí que sale, que dejan acá el oxígeno en los tejidos. Y que recogen acá, CO2. Dejan oxígeno y recogen CO2. ¿Qué da idea? Por eso, a los tejidos del cuerpo llega sangre oxigenada. ¿Ya? Y luego date cuenta, recogen el CO2 y el CO2 genios lleva la sangre. Pero esto va a ser sangre venosa. Ahora, ¿por dónde regresa la sangre? Por las venas cavas. ¿Hacia dónde regresa? Hacia la aurícula derecha. Nuevamente un ratito. Esto es izquierda y esto es derecha. ¿Ya? Muy bien. Entonces, genios, regresa por las venas cavas hacia la aurícula derecha. De la aurícula derecha baja al ventrículo. De la aurícula derecha baja al ventrículo derecho. Y por ahí sale. Valeria, ¿cómo se va a llamar por dónde sale? Te leo. ¿Cómo se llama por dónde sale? ¿Arteria qué? Ya, pues fácil. Ahora sí, arteria pulmonar. Claro, esta es la famosa arteria pulmonar. Y una vez más, la arteria pulmonar está llevando sangre venosa. Estamos sangre desoxigenada o sangre hipoxigenada. Arteria pulmonar. Estamos muy bien, muy bien. Y alguien lo dijo por ahí a su momento. Va a los pulmones. Recuerden que en los pulmones se va a dejar el CO2. Deja el CO2 y recoge el oxígeno. A este intercambio se le llama, muy bien, hematosis. ¿Vieron? A esto se lo llama hematosis. Ahora, hematosis. Luego la sangre regresa con oxígeno. Sangre oxigenada. Ya, genio, sangre oxigenada o sangre arterial. Y regresa a la aurícula izquierda. De la aurícula izquierda baja al ventrículo izquierdo. Y de aquí la sangre sale por la aorta y el ciclo vuelve a empezar. Ya, genios. Como se han dado cuenta, no es difícil. Si es que quieren entenderlo. No es difícil, chicos, si es que quieren entenderlo. ¿Ya? Muy bien, tetrapodos. Muy bien, tetrapoditas. ¿Claro para todos? ¿Claro para todos, genios? Muy bien. Ya, perfecto. Al fin, dicen, al fin. ¿Cuál primera parte, Valeria? ¿Cuál primera parte? Al doblín completo, ya. Ahí está. Ahí está, hijita. Sencillísimo, si no. Un ratito quiero ver si para que lo veas mejor. Ya, ahí está. Ya, lo máximo, hijita. Ya, perfecto, genios. No, yo creo que con eso ya está más que claro todo. Hemos visto todo lo que había que ver. Y, bueno, y, bueno, yo sigo encantado. Disculpen que estoy chocho. Estoy chocho con esto de acá. Ya, yo he visto esto, he visto esto. Creo que eso es innecesario. Lo voy a borrar. No va a faltar espacio después. Ya, ahora sí, vamos a ver del humano. Ya. Del humano me imagino que con esto ya murieron, ¿no? Pudiste ver la luz. Sí, bueno. Es sencillo. Solamente que, como les digo, hay que tener un poquitito de paciencia. Y nada, pues nada. Tener paciencia y ver cómo se desarrolla nada más. Ahora, en el humano, ¿qué es lo que viene? Fisiología. Eso quiero que nunca se olviden. En el humano lo que viene es la fisiología. El funcionamiento. Que las partes, que si tiene seis válvulas, por las. Funcionamiento. ¿Ya? Funcionamiento. A veces sí viene anatomía. Pero cuando viene anatomía tampoco es para rayarse. Lo que está acá es lo que viene. No viene más, no viene menos. ¿Ya? Por si acaso tetrapodos, por si acaso tetrapoditas. Muy bien. Vamos. Entonces, genios. Ahí están. ¿Qué les parece mi corazón, tetrapoditas? Entonces, recordemos, ¿no? Esto que está acá es la aurícula izquierda, aurícula derecha, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho. ¿Ya, genios? Gracias, 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 gracias. Entonces, miren, la sangre llega a la aurícula izquierda. No, desde acá. No, sí está bien. La sangre llega a la aurícula izquierda. De aquí entra al ventrículo. En este caso, ventrículo izquierdo. Y luego para acá la sangre sale. ¿Vieron? La sangre sale. Sale por la aorta. Ya, la sangre sale por la aorta. Y se distribuye a los tejidos. La sangre sale por la aorta y se distribuye a los tejidos. Y a genios. Ahora, una vez que llega, una vez que llega la sangre a los tejidos, luego regresa por las venas cavas. Esta es la vena cava inferior y esta es la vena cava superior. ¿A dónde regresa? A la aurícula derecha. De la aurícula derecha regresa a dónde? Pasa a dónde, disculpa, al ventrículo derecho. Aurícula derecha, ventrículo derecho. Y de aquí la sangre sale. Por la arteria pulmonar. Y se dirige a un pulmón y otro pulmón para que ocurra la hematosis. Y luego regresa por las venas pulmonares y otra vez lo mismo. Y a genios. Pregunta. ¿Por qué los ventrículos, dense cuenta, comparen las paredes? Mira esta pared que está acá. Y mira esta pared que está acá. ¿Por qué los ventrículos tienen paredes más gruesas que las aurículas? ¿Por qué los ventrículos tienen paredes más gruesas que las aurículas? ¿Por qué los ventrículos tienen paredes más gruesas que las aurículas? Exacto. Porque necesitan impulsar la sangre. Es correcto, Ivón. Necesitan impulsar la sangre y por eso necesitan más fuerza. Y para tener más fuerza, las paredes tienen que ser mucho más gruesas. ¿Ya? Muy bien, sencillísimo. ¿Sí o no? ¿Cuál es la función de las válvulas? ¿Cuál era la función de las válvulas? ¿Cuál es 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 la función de las válvulas? Eso es lo que dice Ivón está mejor. Evitar que la sangre... No, sí, en general evitar que la sangre regrese. Nada más. En general, ¿ya? Evitar que la sangre regrese. Ahora, eso tiene un nombre. Se va a llamar flujo retrógrado. No, está bien, está bien, Ivonne. Solamente que hay que pulir. Miren, la sangre está en la aurícula y de aquí va a pasar al ventrículo. ¿Estamos? Entonces, para evitar que la sangre regrese, se cierra la válvula. Igualito al otro lado. La sangre está acá en la aurícula y la aurícula pasa al ventrículo. La sangre está acá ahora. Y para evitar que la sangre regrese, se cierra la válvula. Eso se va a llamar flujo retrógrado. Igual al otro lado. La sangre está en el ventrículo y para evitar que la sangre, luego, disculpa, está en el ventrículo y del ventrículo pasa la arteria. La sangre, mira, está pasando la arteria. Y para evitar que la sangre regrese, se cierra la válvula. ¿Vieron? Eso es lo que hacen las válvulas. Evitar que la sangre regrese. Evitar el flujo retrógrado. ¿Ya lo tienen? Ahora, la pregunta es, ¿y cómo se llama? La enfermedad que ocurre cuando las válvulas fallan. ¿Cómo se llama la enfermedad que ocurre? No, no es cianosis. La enfermedad que ocurre cuando las válvulas fallan. No es cianosis. Soplo. Soplo. Muy bien, Francesca. Soplo. En ningún momento hemos hablado de nariz. Dicen, Valeria, ¿dónde se acaba de eso? Claro. Justamente, mira, acá la sangre entra. Date cuenta, la sangre pasa de la aurícula al ventrículo. Y cuando la válvula falla, entonces la sangre regresa. Y eso está mal. Estamos. Eso se llama soplo. ¿Por qué? Les cuento. El corazón más o menos suena así. Así más o menos suena el corazón. ¿Ya? Pero cuando la sangre regresa, se va a escuchar algo así. Ese es el soplo. ¿Y por qué suena así? Porque la sangre regresa. ¿Sí? Ahorita la voy a... Esperen, hace un segundito. ¿Sí? Segundito, te trapo dos. Acá. Bueno. Bueno. Ya, vamos a ir esto acá, genios. ¿Escuchan o no escuchan? Díganme que sí, por favor. Díganme que sí están escuchando. ¿Escuchan el video? ¿Escuchan el video? No se escucha el video, ya. Un segundito. Ya, ya, un segundito, un segundito, ¿ya? Hay que subir todo el volumen. Antes que, antes de escuchar esto, vamos, no, sí, mejor una vez, una vez, una vez. Vamos a ir acá. Gracias. 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 Una pregunta. Gracias. Gracias. ¿Por qué? ¿Por qué ocurría? La válvula bicúspide. La válvula bicúspide. ¿Por qué era? ¿Por qué era? Ahora sí, las válvulas sigmoideas o semilunares. ¿Ya? El segundo ruido, recuerda, cierra las válvulas sigmoideas o semilunares. Entonces, primer ruido, el que está acá, producido por las válvulas auriculoventriculares y el otro por las válvulas sigmoideas o semilunares. Ya, vamos a escuchar una vez más. Súper claro el asunto, ¿no? Ya, perfecto. Ahora sí, vamos por acá. Ahora miren, recuerden que si las válvulas fallan, ocurre el famoso soplo. Un ratito. Miren acá, ahora sí. Ya saben por qué se llama soplo, ¿no? A ver, ¿por qué el soplo ocurre después del segundo ruido? ¿Quién me dice? ¿Por qué el soplo ocurre después del segundo ruido? Bueno, genios, ¿por qué el soplo? Ya, pero vamos, vamos, vamos. Dale un poquito más de forma. Está bien, Francesca, pero dale un poquito más de forma. ¿Eso está más correcto? Ya, pero vamos. Es cierto, es una falla en las válvulas, pero no están diciendo la palabra. No están diciendo la palabra que se necesita. Lo que dice Francesca es correcto, pero hay que darle forma. ¿Qué pasa con la sangre? ¿Se va o retrocede? Ya, ahí, ¿cuál es la palabra técnica para eso? Es correcto lo que dice Marcia, pero utilizando las palabras. Eso, flujo retrogrado. Hay flujo retrogrado, ¿por qué? ¿Por qué hay flujo retrogrado? ¿Por qué hay flujo retrogrado? No, no, no hay falla. El ventrículo está funcionando bien. Por el mal trabajo de las válvulas. Eso, vamos, lo que ha puesto Mayra. Mira, hay flujo retrogrado porque las válvulas, las válvulas no se cierran bien. Hay flujo retrogrado porque las válvulas están fallando. ¿Qué da la idea? Tienen que unir siempre. Siempre unan los conceptos, ¿ya? Recuerden, hay flujo retrogrado porque las válvulas no se cierran bien. ¿Ya? Hay un cierre incompleto de las válvulas. Claro, es correcto. Por eso son así. En este caso, ¿qué válvula está fallando? ¿Las sigmoideas o las auriculoventriculares? ¿Cuál está fallando? ¿Las sigmoideas o las auriculoventriculares? Muy bien, las sigmoideas o semilunares. Por eso el ruido ocurre aquí. Si estuvieran fallando las auriculoventriculares, ¿dónde estaría el ruido? Si estuvieran fallando. Ya, pero no. ¿Pero antes o después del primero? Después del primero. Muy bien. No, Henry. No siempre fallan las dos a la vez, pero a nivel pre se dice que sí. ¿Ya? Claro, es correcto. Si fallaría este, estas válvulas, las auriculoventriculares, aquí estaría el ruido. Para que no se olviden. Ahora miren acá. 2B, como es el soplo en el primer ruido. Date cuenta. Disculpa, como las auriculoventriculares fallan, aquí está el soplo después del primer ruido. ¿Ven la diferencia? Mira. ¿Lo vieron? Ya, lo que pasa es que hay veces que se escucha un tercer o hasta un cuarto ruido cardíaco. ¿Ya? Eso es porque te cuento. Es como cuando tú abres tu caño. Cuando tú abres tu caño, el agua choca contra las paredes. ¿Sí o no? Del lavabo. Igualito. Cuando la sangre llega al corazón, la sangre choca contra las paredes y eso produce un tercer o incluso un cuarto ruido. ¿Ya? Perfecto. Ahora, paro. Perfecto, perfecto. De nada, Mayra. El nombre lo dice, paro. Paro es cuando se detiene el corazón. Fin. Esa es otra pregunta que también siempre hacen, ¿no? Diferencia entre paro e infarto. Paro es cuando el corazón se detiene. Infarto es cuando muere un pedacito del corazón. Así de sencillo. Ahora, ¿por qué muere un pedacito del corazón? Porque deja de llegar oxígeno a esa parte. ¿Ya? Recuerda, paro, el corazón se detiene. Infarto cuando muere un pedacito del corazón. Claro, necrosis. Ese es el término, ¿no? Necrosis, como dice Valeria. Estamos un ratito, Lisbeth, un ratito. ¿Ya? Ahora, ¿por qué muere un pedacito del corazón? Porque deja de llegar oxígeno. Y ahora viene, ¿y por qué deja de llegar oxígeno? Porque se bloquea una arteria. En este caso, las arterias coronarias. ¿Lo vieron? Entonces, sigamos la secuencia. Sigamos la secuencia. Sigamos la secuencia. ¿Estamos? Si se bloquea una arteria coronaria, deja de llegar oxígeno al miocardio, que es el término correcto, ¿no? Si se bloquea una arteria coronaria, para los que no recuerdan, arterias coronarias son las que llevan el oxígeno a los tejidos. ¿Ya? No, 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 no. Marcia, en el paro, no dejan de funcionar las arterias. En el paro, el corazón se detiene. Deja de funcionar el corazón. ¿Ya? Ahora sí, vamos. Escuchen. Se bloquea una arteria coronaria. Se bloquea. Deja de llevar oxígeno a los tejidos. Deja de llegar oxígeno a los tejidos. El miocardio muere. Eso se llama necrosis. Por lo tanto, ocurre un infarto. ¿Ya? Recuerda, se bloquea la arteria. Se bloquea la arteria coronaria. Deja de llegar oxígeno al miocardio. No hay oxígeno en miocardio. Ese pedacito de miocardio muere. Y eso se llama infarto. Y como dijo por ahí Mayra, es correcto. Por eso hablamos de infarto en cualquier tejido. Por ejemplo, puede ocurrir un infarto cerebral cuando deja llegar oxígeno a una parte del cerebro y esa parte muere. O un músculo, también se le puede decir infarto, cuando deja llegar oxígeno a esa parte del músculo y esa parte del músculo también muere. ¿Ya? Ahora, para que me entiendas. El infarto ocurre, escuchen bien, porque deja llegar oxígeno, porque se bloquea un qué? Se bloquea una arteria coronaria. El paro ocurre cuando el corazón se detiene. Ahora sí, ¿quién dijo eso? Marcia. Exacto. Ahora, ¿por qué se detiene el corazón? Porque mi compadre, el sistema nodal, deja de funcionar. ¿Lo viste? El paro es correcto. Porque date cuenta, el corazón se detiene porque ya no hay quien lo haga contraerse. ¿Quién hace que el corazón se contraiga? El sistema nodal. Es el que se encarga, mira, de la contracción del corazón. ¿Lo viste? Él se encarga de la contracción del corazón, el sistema nodal. Entonces, date cuenta, infarto, un ratito, un ratito Valeria, infarto es porque se bloquea una coronaria y muere el miocardio. Y paro porque el sistema nodal deja de hacer que el corazón se contraiga. Claro, Valeria, el corazón se contrae con impulso propio y el sistema nodal es una parte del mismo corazón. El sistema nodal, date cuenta, es una parte del mismo corazón. ¿Ya? Espero que esté claro. ¿Vieron la diferencia? Entonces, ¿en cuál de los dos? ¿Cuál de los dos se soluciona, por decirlo de alguna manera? ¿Cuál de los dos se soluciona con un bypass? ¿Se acuerdan lo que era un bypass que vimos la semana pasada que hicimos digestivo? Bypass era cortar y volver a conectar. ¿Cuál de los dos se soluciona con un bypass? ¿El infarto o el paro? Francesca dice paro, paro y la respuesta es el infarto. El infarto. El infarto se resuelve con un bypass. Ya, un ratito, un ratito, Genaro. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque si se bloquea, imagínate que se bloquee esta arteria que está acá. El bypass, ¿qué hace? Conecta este lado de aquí con lo de acá. Y la sangre sigue circulando. ¿Lo vieron? Exacto. Como el infarto es un corte de circulación, entonces yo conecto un lado con el otro. ¿Estamos? Entonces la sangre sigue circulando. No hay ningún problema. Los infartos se resuelven con bypasses. Ya, chicos. Pero mira acá. Pero si el corazón se detiene, si el corazón se detiene, ¿cómo se resuelve? ¿Cómo se resuelve esto? Si el corazón se detiene, ¿con bypasses o con corriente? Muy bien, el famoso desfibrilador. Claro. ¿Estamos genios? El famoso desfibrilador. ¿Ya, hijos míos? Muy bien, muy bien, muy bien. Exacto. Ahora, la pregunta es, pensando con el pensamiento pensante, ¿por qué le meten corriente al corazón? Es correcto, Francesca, para activar el sistema nodal. Recuerden, ¿el corazón depende del sistema nervioso para contraerse? ¿El corazón depende? No. Si el corazón dependiera del sistema nervioso, habría que meterle corriente al cerebro. Pero no, se le mete corriente al corazón. Y no, corazón miogénico. Ya, Valeria, nosotros tenemos corazón miogénico. Claro, precisamente. Como el corazón se detiene, a él le metemos corriente para que él se vuelva a contraer. Ahora, recuerda, recuerda este detalle. Recuerden el nombre. Escuchen el nombre. Cuando el corazón se detiene, se llama, ¿estamos? Ya, Valeria. Cuando el corazón se detiene, se llama fibrilación. 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 Por eso, en la maquinita que hace que se vuelva a activar, como se llama, digan el nombre, desfibrilador. ¿Ya tiene sentido o tiene sentido? Claro, claro. Vamos, tetrápodos. Vamos, tetrapoditas. Vamos, genio, vamos. Ahora, hace un rato me dijeron por ahí, ¿qué insuficiencia cardíaca? ¿Ya? Vamos. ¿Qué es insuficiencia cardíaca? Insuficiencia cardíaca es cuando el corazón no cumple bien su función. ¿Ya? Insuficiencia cardíaca, el corazón no cumple bien su función. ¿Cuál es su función? Bombear sangre. Y si hay una insuficiencia cardíaca, quiere decir que no bombea bien la sangre. ¿Ya? Ahora, ahora, ¿qué quiere decir eso? Que a lo mejor no tiene mucha fuerza para bombear la sangre. ¿Entiendes? Ahora, si no hay mucha fuerza para bombear la sangre, entonces no va a llegar sangre a todos los órganos. O, si la persona hace ejercicio, el corazón no tiene tanta fuerza para llevar el oxígeno en los tejidos cuando hace ejercicio. Por eso, cuando una persona tiene insuficiencia cardíaca, se agita más rápido porque no llega el oxígeno porque el corazón no está bombeando bien. ¿Ya? Insuficiencia, en resumen, significa que no trabaja bien. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso de los pulmones, insuficiencia respiratoria. Quiere decir que no está inhalando suficiente aire porque los pulmones no están funcionando bien. Ahora sí empieza a tener más sentido todo. Es correcto. Es correcto. Depende, Mayra. Es que hay muchas causas para la insuficiencia. Hay varias causas. Entonces, decir que es solamente así, no. Hay varias causas. Y, claro, ese es su motivo, ¿no? O simplemente tener vida de mueble, estar sentado, no más. Ya, chicos. Y recuerden estos detalles porque estos detalles son los que ahora vienen en su examen. ¿Ya? Recuerden que su examen ahora es pura fisiología. No es como antes que eran partes, partes. Ahora es pura fisiología. Ya, tetrapodos. Ya, tetrapoditas. Para, papá. Y, bueno, pues, chicos, como jugando ya, estamos llegando. A nuestro final. Como jugando, hijos míos. Como jugando. Claro. Claro. Eso se llama congénito. Hay quienes tienen soplo congénito. Sí. Soplo congénito. Eso ocurre. El soplo congénito. Ya, chicos. Para, papá. Ahora acá. Vamos a ver este asunto que está aquí. Claro. Con la edad. Sí. O sea, el soplo puede ser de nacimiento o con la edad. Ya de tanto contra el corazón. Ya, pues, ya en algún momento ya las válvulas fallan. Con la edad. Todo. Todo con la edad falla. Y, bueno, eso explicamos la semana pasada. ¿Por qué dolía el brazo cuando había paro cardíaco? ¿Te acuerdas? ¿Quién se acuerda por qué dolía el corazón? Exacto. Eso se llamaba dolor reflejo. Es correcto, Marcia. ¿Cómo se evita? ¿Cómo se evita? ¿Cómo se evita? Fácil haciendo ejercicio. Mientras más ejercicio haces en tu edad joven, tu corazón más fuerte se vuelve. Y curar bien los resfríos. Aunque no lo crean. Los resfríos a la larga, los resfríos o las toses o las infecciones mal curadas, con el tiempo pueden producir soplo. Hay toda una explicación. ¿Ya? Igualito que el COVID. El COVID también puede producir soplo. Pero no ahorita, en meses. ¿Ya? Y hay toda una explicación para eso. Sí, 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 sí. Hay toda una explicación para eso. Es correcto, porque justamente escucha, Marcia. No, no, no. Es correcto. No. Ah, no, no. Me estás equivocando. No, no. Te estás equivocando, Marcia. Para evitar el soplo en la edad adulta, o sea, cuando eres un adulto mayor, tienes que hacer ejercicio estando joven. Pero si ya no haces con soplo, obviamente ya no vas a poder hacer mucho ejercicio. ¿Viste la idea? Porque si tienes un soplo, la sangre regresa. ¿Viste la idea? Y justamente el soplo es una de las tantas causas de insuficiencia cardíaca. No, no. Te vas a correr, te mueres ahorita. No quiero encontrarte desmayada en la pista y que le eche la culpa al profe. Vamos acá. Ahora, esto ya es lo último y con esto cerramos. Vamos, genios. Vean esta diferencia en las presiones. De nada, de nada. Vean esto acá en las presiones. Este es un detalle que también viene y es muy importante. Miren acá, chicos, las presiones. Quiero que vean acá. Ahí está. ¿Esta es qué cosa es? La contracción isovolumétrica. En este momento, la presión ventricular es menor que la presión arterial. La sangre no sale porque la presión ventricular es menor que la presión arterial. Te lo pongo de esta manera. Imagínate que acá hay una puerta. Mira donde estoy marcando. Ahí hay una puerta. Y acá hay una persona empujando. ¿Estamos? Esta persona empuja hacia afuera. Y hay otra persona empujando hacia adentro. ¿Viste? Aquí hay una puerta. Y una persona empuja hacia afuera. Y la otra persona empuja hacia adentro. La pregunta es, la pregunta es, recuerda que la puerta solo se abre hacia afuera. ¿Ya? No se abre hacia adentro. La puerta se abre hacia afuera. Una persona está empujando hacia afuera y la otra está empujando hacia adentro. Y aquí está la puerta. La persona que empuja hacia afuera empuja con poca fuerza la presión ventricular. Y la persona que empuja hacia adentro empuja con más fuerza la presión arterial. Pregunta. ¿Se abre o no se abre la puerta? ¿Se abre o no se abre la puerta? Muy bien. No se abre porque la persona que empuja hacia adentro empuja con más fuerza que la que empuja hacia afuera. ¿Lo viste? Quien empuja hacia adentro empuja más fuerte que el que empuja hacia afuera. O al revés. El que empuja hacia afuera empuja con menos fuerza que el que empuja hacia adentro. ¿Ya? Acá te lo pongo. Él es la persona que empuja hacia afuera. Y empuja con menos fuerza que el que empuja hacia adentro. Ahora. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora mira. Acá arriba ocurre ta, 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 ta. Ahora mira acá. Mira acá. ¿Viste? ¿Qué pasó con la puerta? ¿Qué pasó con la puerta? ¿Está cerrada o ya se abrió? Bien acá. ¿Qué pasó con la puerta? La puerta se abrió. Ahora, pensando con el pensamiento pensante. ¿Por qué se abrió la puerta? ¿Quién está empujando con más fuerza? ¿El que está adentro o el que está afuera? Claro. El que está acá adentro ahora empuja con más fuerza y por eso la puerta se abre. ¿Viste la idea? El que está acá adentro empuja con más fuerza y por eso la puerta se abre. O dicho de otra manera, la presión ventricular, la presión ventricular es mayor ahora que la presión arterial. Por eso ahora la sangre sale. ¿Vieron la idea? Así se juega con las presiones. Esas son las presiones. ¿Vieron? Así funciona. Entonces, pregunta solamente por un instante. Si la presión es igual en el ventrículo y la arteria, ¿la sangre sale o no sale? Repito. Si la presión en el ventrículo y la arteria es la misma, ¿la sangre sale o no sale? Muy bien. Lo máximo, tetrapodos. Lo máximo. Ahora mira qué pasa acá. Vamos acá. Mira la forma del corazón, ¿ah? Mira la forma del corazón que está totalmente contraído. ¿Lo ves? Totalmente contraído. No. Bueno, para ustedes sí. Para ustedes sí, este Naomi, sí, presión sanguínea. Ahora mira acá Sí, para simplificarlo, sí Sí, 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 sí Mira acá Llegará el momento, llegará el momento y que vean las diferencias Pero así a la larga, sí Ahora mira acá Les cuento, miren acá Miren acá ¿Qué me dice acá? Léanmelo por favor, ¿qué me dice acá? ¿Qué dice acá, genios? Léanlo, léanlo, léanlo Léanlo, ¿qué dice allí? La presión ventricular es menor No, 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 no Eso es menor Ah, claro, Ivón, claro, está bien La presión ventricular es menor a la presión arterial O la presión arterial es mayor a la ventricular La pregunta es, mira, ¿quién está empujando ahora fuerte? ¿El que está acá adentro o el que está afuera? ¿Quién está empujando más fuerte? ¿El de adentro o el de afuera? Es correcto Es correcto Y si mi compadre está empujando fuerte, ¿qué pasa con la puerta? ¿Se abre o se cierra? ¿Qué pasó con la puerta? Exacto Por eso se cierran las válvulas sigmoideas o semilunares ¿Viste? ¿Por qué se cierran las válvulas? Porque el que está afuera empuja más que el de adentro La arteria empuja más fuerte que el ventrículo ¿Queda la idea? ¿Queda la idea? Y por eso ocurre el segundo ruido Muy bien, genios Ahora sí Es un gusto, chicos Es un gusto Pórtense bien No hagan travesuras Y ya saben que tenemos que cargar, como siempre, libros Y no cargar bendiciones Gracias, tetrapodos No, gracias a ustedes, como siempre Gracias a ustedes